Creo que veo el campamento arriba, más adelante. ¿Estás listo? Espera, solo un segundo. Tres meses y no han encontrado nada. Espere, solo un momento. Hemos estado... Comandante. Ese debe ser la Sarevich. Lo encontramos robando artefactos de la Excavación 5. ¿Tú me traicionarías por esto? No, no, Zoran. ¿Puedo explicarlo? No, no, está bien. Espera. Estoy rodeado de traidores e imbéciles. ¿Qué te parece si terminamos por arruinar su día? Hazlo. Dispársense. Investigan el perímetro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En marcha! Todo tuyo, chico. Te cubriré desde aquí. Algún tonto dejó un rifle de francotirador aquí. Cuidado, Nate. Parece que dejaron un par de centinelas detrás. Bien, chico. Hora del espectáculo. No nos está pagando lo suficiente por esta mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Detente, Emilio! ¡No! 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 ¡Suscríbete! No está jugando, Sally. Deberías ver todo esto. Tiene archivos de cada expedición para encontrar Shambhala. Desde el siglo XVII. ¿Y los diarios de Marco Polo? Aquí están. Date prisa, no tienes mucho tiempo. Sí, sí, sí. Al peregrino digno se le otorga un pasaporte dorado para superar los obstáculos en su viaje a Shambhala. Se supone que eso significa algo. Ni idea. Espera, aquí vamos. Con gran pesar tuve que abandonar a mis compañeros a su destino. Un destino marcado por la terrible carga que llevábamos desde Shambhala. Debieron pensar que el tsunami era algún tipo de castigo divino. Un momento. Maldición. Sally, no creo que la Piedra Chintamani esté aquí. ¿Qué? Escucha esto. Habría preferido soportar la ira del mismísimo Kublai Khan antes que quitar la Piedra Chintamani de ese templo sagrado. Marco Polo nunca tuvo la Piedra. ¿Entonces a qué terrible carga se refiere? No lo sé. Bueno, si la Piedra no está aquí, ¿qué diablos está buscando Lazarevich? Shambhala. Aquí en Borneo. No está muy encaminado, ¿no te parece? Debe estar intentando seguir la pista de Marco Polo hasta Shambhala. ¿Por qué? Porque la Piedra aún está allí. Chloe, ¿puedes hablar? Espera. Sí, aquí estoy. ¿En las excavaciones han encontrado algún cuerpo o restos? No, ahora que no mencionas nada. ¿Por qué? Aquí naufragaron más de 600 personas y no hay ningún cuerpo. ¿No te parece algo raro? ¿A dónde habrán ido a parar? ¿A dónde irías si te golpeara un tsunami? A terreno elevado. Bingo. Vamos a esa montaña. Seguro encontramos a los compañeros de Marco. Chloe, ¿vienes con nosotros? Voy en camino. Genial. Nate, tienes que salir de allí. Tienes que darme un minuto, Sally. No tienes un minuto. ¿Qué es esto? ¿Están muertos? Oh, mierda. ¡Dispársense! Abajo, muchacho. Te cubriré. Granadas. Bueno, esas son convenientes. ¡Dispárselo! ¡Intruso! ¡Fuego! ¡A la izquierda! Bien. ¡Pieden por el medio! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vienen por la derecha! ¡Fuego! 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 ¡Adiós! ¡Me están rodeando! Tengo más de los que puedo manejar aquí, chico. ¡Enviaron refuerzos! ¡No bajes la guardia, chico! ¡Haré lo que pueda desde aquí! ¡No, no, no! ¡Despeje! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Ahí les va una! ¡Vamos! ¡Ah, mierda! ¡Mierda! ¡Acúrate, chico! ¡Tienes que despejar la torre! ¡Te tengo, Salish! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí les va uno. ¡Mierda! ¡Nos atacan! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Sigamos avanzando! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Mierda! 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 ¡Wow, Sully! ¡Mire estas piedras! Ahora sí estamos progresando. ¡Miren eso! ¡Oh, sí! ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tenemos aquí? Con un poco de suerte, la última morada de la tripulación de Marco Polo. ¿Nos fijamos? Ah, este lugar debe tener miles de años, como mínimo. ¡Por aquí! ¡Vaya! Parece que ganamos el premio mayor. Debe haber cientos de cuerpos allá abajo. ¡Mira sus dientes! Están todos negros. Por el amor de Dios, todos están así. Deben haberse refugiado aquí durante el tsunami. Tiene que haber algún tipo de pista por aquí. ¡Ah! ¡Eh! Creo que encontré algo. Aquí. ¿Qué? Deben haber transportado toda la carga hasta aquí, después del naufragio. ¿Más resina? Ya he visto esto antes. Sally, pásame la antorcha. Vaya. Un momento. Esto es sangre. Hay por todas partes. Parece una verdadera masacre. Muy bien, sigamos las manchas de sangre. Veamos si llevan a algún lugar. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Parece que termina en esta pared Sí, eso es raro Se mueve poco Sally, ayúdame con esto Aquí vamos otra vez con los... ¡Fujones! Creo que me lastimé La pista nos lleva hasta aquí Amigo, más cuerpos Sabes, quizás esté loco Pero parece que se mataron entre ellos Va usted, te estás asustando Miren esto ¿Qué es lo que tenemos aquí? Cuidado Solo bromeaba Nate, me vas a provocar un maldito infarto Cielos Vaya cosa tan fea ¿Qué es? ¿Algún tipo de arma? No, no, es un purba Un objeto ritual tibetano Se usa para destruir obstáculos ¿Ah? Ah, obstáculos espirituales Ah Espera un minuto ¿Es posible que Marco Polo se refería a esto? Chico, no tengo idea de qué demonios estás hablando En su diario escribió que El aventurero digno recibiría un pasaporte dorado Para superar los obstáculos en su viaje a Shambhala Sí, bien ¿Y es esto? Mira, parece realmente interesante Pero ¿para dónde diablos es el pasaporte? Bueno Tal vez este mapa podría ayudar Quiero verlo Entre el Hindostán y la provincia del Tíbet Y hace un campo de templos de exquisita arquitectura Cientos de pináculos dorados que se extienden hasta donde se puede ver Espera, yo conozco el lugar, está en Nepal Sí Excepto que ya no es un campo de templos, es una ciudad Bueno, eso complicaría más las cosas Espera, hay más De todos esos templos, solo uno oculta la entrada secreta a Shambhala Y ese camino solo se le revelará al peregrino Que posee el pasaporte dorado Bien, buen trabajo, chico ¿Y qué estamos esperando? Salgamos de aquí Muy bien Nos vemos Vamos, avancemos Salgamos de aquí Saldré a ver si la costa está despejada Nos vemos enseguida ¿Quieres darme una mano, Nate? ¡Por ahí! ¡Ah, maldita sea! ¡Vamos! ¡Harry! ¡Está aquí! ¡No los dejen pasar! ¡Es Drake! ¿Qué demonios? ¡Arriba las manos! Tú sí que las eliges Cállate, Salg Debí suponer que eras tú Y tú ¡Víctor, maldita sea Sullivan! ¿Todavía sigues cargando con este viejo bueno para nada? Tranquilo, Nate Muchas agallas para alguien que se pasó los últimos tres meses tras las rejas Es mejor que pasar tres meses sin saber qué hacer en la jungla Encontré los barcos, ¿no? Tú no podrías ni encontrarte el trasero Ni con un mapa Vinieron de allá abajo Vaya Harry, mira esto Hablando de mapas Entre la India y el Tíbet Un templo revelará un... Un camino directo a Shambhala Dios, Flynn Sí que eres lento Oh, vamos No seas mal perdedor Llévaselos a la Sarevich Desearás haberte quedado en prisión, amigo Muévanse ¡Vamos! ¡Avonsen! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, bueno, hará todo más creíble Intentaré conseguirles tiempo Chloe, ven con nosotros No Nos veremos en Nepal Corran ¡Vamos! ¡Me cae bien! Sí, ya lo creo ¡Mierda! ¡Nos vieron! ¡Corran! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Nos vieron! ¡Corran! ¡Gracias por la alerta! ¡Déjalo de asanear y sube aquí! ¡Vamos! ¡No lo dejes pasar! ¡Corran! ¡Por aquí! ¡Maldición! ¿Qué hacemos ahora? Saltamos Oh, espera, Sundance Has perdido la cabeza Nos romperemos el cuello Sí, y si nos atrapan La Sarevich se encargará de eso Estoy viejo para estas locuras Vamos, no empieces otra vez con eso Escucha, yo no tengo tu suerte Los tipos como yo saben cuándo retirarse de la mesa Salivamos a salir de esta, ¿de acuerdo? Siempre lo hacemos Sí Y podrás ver a tu chica en Nepal Yo iré a algún sitio tropical Vamos Hey, ya me lo contarás todo cuando vuelvas ¡Ahí están! ¡Mierda! Bien ¿Saltamos? Después de ti, amigo ¡Te veré en el infierno! ¡Yujú! ¡Mierda! Cuando decías que la Sarevich nos llevaba ventaja, no bromeabas Sí, recibió ayuda de las guerrillas de la zona La ciudad ha estado en borde de la guerra hace mil por años Solo había que echarle un poco de leña al fuego Encantador Sí, bueno, todo el caos hace que pasa inadvertido Mientras destruye la ciudad en busca del templo correcto ¿Nate? Hola Sí, sigo aquí No te estarás arrepintiendo, ¿verdad? ¿Quién, yo? Nunca Bien, porque estoy ansiosa por acabar con esos payasos ¿Tienes un mapa? Eh, sí Nos vemos en el mismo mercado Todo está bastante tranquilo allí Bien, entendido Tengo compañía Oh, genial ¿Puedes perderlo? Creo que ya es demasiado tarde para eso ¿Está bien? He estado mejor Oh, no No Hostiers ¡Gracias!